Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en una nueva reacción para el canal y vamos a reaccionar a otra parte de las paradorias de Goku4DE a un boss super, a ver dónde quedamos la parte de Kefla así que vamos a reaccionar una vez, así que no Kefla seduce a Goku, derrota al Super Saiyajin Blue ¿Qué te parece? No esperaba una función Botara, eso es trampa El poder que se trajo mis caminos es sensacional Nadie puede seducirme, además no puede ser la suerte como para aguantar 5 machotes No hacen falta esos 5 machotes, conmigo es suficiente Oye Chapa, controla tu ilegal, no queremos que Goku se meta en problemas por tu culpa Es el as bajo la manga que estuve guardando Ilegal, ilegal, ilegal Ya voy a ver un perros, los cenitos disfrutan de las ilegales, así que no hay pena de cárcel Trae para acá ¿Por qué no requerimos la hospitala? ¿Qué, qué, qué? Ay, paquichulo, estás bien rico con ese cabellito azul Ah, insecto, suéltame Si te relajas, no te dolerá Ah Bajaste la guardia Más en co ¿Estás bien pajarina? Ya me lo esperaba de estos negros, también tienen esa habilidad Oigan, ¿y si hacemos que los androides se apareen? Que diga, que se fusionen Alto ahí vato Claro, buena idea mi estimado Gatorade No sé quién eres, pero mi marido está viéndose de las gradas, así que tendrás que esperar ¿Y quién dijo que quería cogerte? Golpear a una mujer en la cara no te hace más hombre, pero sí en la nalga Por cierto, ¿tú sabes qué le dice una hormiga a otra hormiga? No, el que te pega en la barriga ¿Cómo se tendrás, Goku? Que flea está muy rica, ¿a poco no? Afirmativo, camarera Lo siento, Bills, pero conocemos las debilidades de Goku ¿Sabes que la baja no volvieras a su sol? ¿Así no lo sabes, el chate? ¿Ah, sí? Pues creo que pasará algo malo Pues me defenderé con todo lo que tengo El duro no te será tan fácil Acaba con él, Kefla Duda bastante que Kefla se pueda defender del poder del Super Saiyajin Blue Sí, espero que no se te coja de miedo Señor Bills, el ki de ambos es cada vez mayor Son muy buenos guerreros ¿Hasta dónde llegarán con la ilegalidad? Tú no puedes superarme ¡Eres genial! ¡Hazle un hijo! ¡Wow! ¿Ya oíste lo que dijo? ¡Cayoke! Ahora sí, Kefla Empieza la batalla de verdad ¡Te derrotaré el zapato! ¡Obrida el primer momento que esto es un torneo! ¡Cierra el hocico, habladora! ¡Ese es mi Goku! ¡Al fin reaccionó! ¡Vamos! ¡Levántate, Kefla-san! ¡Oye, maldita perra! ¡No te perdonaré si pierdes después de haberte dado los putara! ¡Cierra el hocico, abuelo! ¡Con este Kamehameha, te derrotaré finalmente! ¿Qué? ¡He conseguido seguir enamorándote! ¡Saltrase de la pista! Aún no se terminó esto ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Ay, ya muérete! ¡Adiós! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué pasa! Señor B, no sé de qué se sorprende Si ya sabemos que es Goku el Egoísta Goku el Tacaño ¡Wow! ¡Goku el Tacaño! ¡Que diga! ¡El Egoísta! ¿Qué pasará con Goku el Egoísta? Más conocido como Goku el Tacaño ¿Podrá derrotar a Kefla? ¡Esa es música! Así es, es de los 80 Los ojos se le ven mucho más sensual a Goku ¡Ah, bueno! Si tienes razón Claro, de hecho ¡Kefla! ¡No lo vean a los ojos! ¡O caerás en sus encantos! ¡Y se te contagiará su tacañería! ¡Tú que eres espectacular! ¡Ya quisiera que me cubres con ella toda la noche! Pero tampoco creas que me quedo atrás ¡No toco como sube mi nivel de puta idea con la música de fondo! A ver qué me parece este ataque Yo le llamo el Big Bang Un estroi peridional ¡Pinche puerca! Empezó a lanzarle sus toallas personales En forma de ataque a tu padre ¡Qué verga! ¡Eso no es suficiente, estúpida! ¡Ya veo! ¿En ese caso? ¡Uy! ¡Es infeliz! ¡Eso es humano! ¡Emaneció! ¡Eso no se quedará así! Tiempo de vals Pese el tiempo hacia atrás De ser lo de siempre Es volver a empezar ¡Qué flas! ¡Tú sabes perfectamente que te gusta que te manosee! ¡Señor chamba! ¡Muestra un poco más de respeto con los espectadores de la parodia! ¡Ay! ¡Silencio, pinches! ¡Pero no ves que este episodio es pura acción y emoción! ¡No seas aguafiestas! ¡Que disfrute del episodio! ¡Eres un maldito! A ver chiquilla En este estado puedo manosearte las veces que quiera Sin que nadie se dé cuenta Ok, no Eso no dio risa Pero igual te manoseo Y nadie se da cuenta ¡Insecto! ¡Cakaroto! ¡Vales verga! Te aprovechas de ese estado Pero todos saben que basta con olvidarte de tus hijos Para ir entrenando Esa forma tacaña Y egoísta Lo supiste desde mucho antes Es por eso que abandonaste a tus hijos En la saga de Cell A ver mocosa Ahora si nadie nos ve ¿Nadie? ¡Este! ¡Eres un idiota! Bien que te gustó ¿Qué es lo que te gustó? 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 ¡Huella mariscos! ¡Es por ese lado! ¿Qué sucede Jiren? ¿También lo sentiste? Sí, ese olor Solo significa una cosa ¡Allá voy Sofocu! ¡Tu puta madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué diva! ¡Despreciado! ¡Vaya a la cocina! ¡Vaya a la cocina! Y se marchó Beats Algo ocurre en Son Goku A ver chiquillas Si nos censuran este episodio Y la parodia Serán por tus provocaciones ¿Qué dijiste? ¡Tenemos que jugar en el Verbo! ¡Tenemos que jugar en el Verbo! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡De nuevo empezó el reventón! ¡Sí! Una última cosa ¿Tú sabes por qué me dicen el tacaño O el egoísta? ¡No! ¿Por qué? No nada Solo era para distraer ¡FUERA! ¡Ja! 346 minutos más tarde ¡¿Qué verás?! ¡Nuestro hijo se derrotará algún día! ¡Faltan apenas! Esperen ¿Cuántos minutos faltan? Estuvo bueno ¡Ah sí! ¡Faltan 17 capítulos Para que esta madre se acabe! Hola gente Esta fue la reacción de hoy Creo que esto fue Demasiado bizarro Que vi No sé Si te gustó el video La reacción Por dar un me gusta Compartirlo Suscribirte Y bueno Nos vemos en el próximo video Y bueno Eso es todo Soy yo Soy Ultime Y bueno Nos vemos Bye ¡Rapacios! ¡Si me interese! ¡En la parte de abajo! ¡Coño me interese! ¡Suscríbete!